¿Dónde surge la campaña terrorífica sobre la H1N1? Porque empieza en México el escándalo, al menos para América Latina y para el mundo. De hecho, los primeros casos se diagnosticaron en California y es muy importante este dato que ahora creo que esta semana pasada Obama ha declarado emergencia nacional, ¿no? Pero es importante saber que ya en el mes de, creo que fue abril, en Estados Unidos se declaró emergencia nacional por este virus cuando solamente se habían infectado en todo el país, y es un país de 240 millones de habitantes o más, 20 personas y no había habido ninguna muerte. Es decir, con datos objetivos que no justificaban la alarma, eso se realizó. Por tanto, los medios de comunicación tenemos por desgracia esta constatación en los últimos años que se concentran en unas pocas manos. Y por tanto, es posible hablar de una campaña que no sea objetiva, sino que, por ejemplo, los beneficios que va a tener la industria farmacéutica por la venta. Al principio dijeron que esta vacuna iba a administrarse con dos dosis. Eso significó, por ejemplo, para Suecia la adquisición del equivalente al doble de su población en millones de vacunas. Y ahora están intentando devolver parte de la dotación porque parece que con una dosis habrá suficiente. Por tanto, ¿qué detrás hay intereses económicos? Esto no hay duda. Que hay una no adecuación entre la información científica y el grado de alarma en la población, esto también es cierto. Y que existen irregularidades como lo que he explicado del virus contaminado, es decir, vacunas o material contaminado con virus, que no ha sido aún resuelto. El caso criminal está abierto. Sigue la investigación. Sigue la investigación. Hasta que esta investigación no se resuelva, la posibilidad, si eso fue un accidente, que quizá lo fue, la posibilidad que ese accidente se repita, sigue abierta. Y, por tanto, la vacuna no solamente puede no ser necesaria, podría ser nociva si estuviera contaminada. Hermana, nos queda un minuto y no vamos a hablar de Teología de la Liberación en un minuto. Así que le extendemos la invitación para que nos acompañe mañana o el viernes, o cuando tengamos oportunidad, antes de que se vaya, para poder conversar sobre Teología de la Liberación, porque es un tema que no podemos despachar tan rápidamente. Le quisiéramos promover, porque seguramente sus reflexiones han generado inquietudes y curiosidad, promover el foro que finalmente se va a realizar, nos están informando nuestra productora, Stephanie Carvajal, en el CELAR, el sábado en la mañana, usted va a estar con Eduardo Samán, el sábado a las 11 de la mañana, en el CELAR, abierto para todo público. Muy bien, porque yo también me sabe mandar tanta información, que quizá la persona tiene que pensar en su salud y en sus consecuencias, y vacunar a los hijos, sino a las personas mayores. Es decir, no es un tema que se pueda tratar así con rapidez, o sea que me alegro que este foro, en el CELAR, pues podamos tener el tiempo necesario para poder atender preguntas o dudas y poder pasar la información con más calma. Hermana, muchísimas gracias y la esperamos, si no es mañana, el viernes, o si no grabamos el programa especial sobre Teología de la Liberación. Tenemos el compromiso con usted públicamente. Gracias a usted, Vanessa. Gracias, nosotros despedimos a la hermana Teresa, además tiene otras cosas que quisiéramos haber conversado sobre su situación en España, a partir de estas declaraciones, pero las conversaremos en ese otro programa. Despedimos a la hermana Teresa Forcada y Vila, invitamos a todo el pueblo venezolano que nos está acompañando para que participe en este foro que se va a realizar el sábado a las 11 de la mañana en la sede del CELAR en Altamira, en Caracas, sobre el caso de la influenza H1N1, con estas reflexiones y esta posición crítica ante la industria farmacéutica que ha manifestado la hermana Teresa Sorteres.